Que yo puedo quitar las cosas y ponerlas donde quiera y siguen funcionando. Nos podrían desmembrar totalmente, volver a unirnos, otra vez estaríamos en el mismo punto. La vida es un sistema complejo. Eso se hace con relojes, pero no con la vida. Cuando los cuerpos crecen, el número de células nerviosas no crece con el cuerpo, en la misma proporción. Los anfibios tienen la capacidad de regeneración de miembros que nosotros hemos perdido. Que tu cuerpo genere esa regeneración. Es decir, la información está en tu cuerpo. Otra cosa es cómo la lees. El cuerpo se generó a sí mismo. No lo creo en algún médico. Y montas otra historia. Sí, de verdad. Los injertos y trasplantes de órganos entre animales y humanos. ¿Cómo lo ves? ¿Viste la película Pobres Criaturas? Sí. El otro científico hizo factible. Sí, sí, la vi. Todo este tipo de ciencia ficción juega con una idea de fondo que es la linealidad. Es decir, que yo puedo quitar las cosas y ponerlas donde quiera y siguen funcionando. Bueno, si eso fuese cierto, entonces nos podrían desmembrar totalmente, volver a unirnos y otra vez estaríamos en el mismo punto de antes del desmembramiento. Y eso no es verdad. A lo que voy es, la vida es un sistema complejo. Entonces, no puedes quitar una pieza y cambiarla por otra y ya está. Y se resuelve. No. Bueno, como en el caso de la película, coger un cuerpo de adulto y ponerle un cerebro de bebé no tiene sentido ninguno, porque el cuerpo de adulto se ha desarrollado sobre un cerebro que se estaba desarrollando también. Luego, el cuerpo de adulto va a recibir unas señales que no se corresponden, pero es que va a devolver al cerebro unas señales que tampoco se corresponden. Por tanto, lo que te muestran en la película es un... Si esto lo simplificamos, entonces ¿qué pasaría? Y ese es el problema, que todavía no hemos sido capaces de aceptar que la realidad es compleja, que no la puedes trocear y cambiar dos piezas y montas otra historia. Eso se hace con relojes, pero no con la vida. No funciona así. Pero también es cierto que antiguamente la persona decía, no, hacer este tipo de cosas es imposible. Pasaron los años, la tecnología cambió, avanzó y muchas cosas que antes se creían imposibles, ahora se pueden hacer. Bueno, sí, de hecho, en los años 50-60 se hicieron trasplantes de cerebro entre ranas y salomandras, anfibios. Pero descubrieron que eso era posible porque tenían una densidad de células nerviosas determinada. Cuando los cuerpos crecen, el número de células nerviosas no crece con el cuerpo, en la misma proporción. Y entonces, por ejemplo, los anfibios tienen la capacidad de regeneración de miembros que nosotros hemos perdido. Pero los niños todavía, si les cortan un dedo, pueden regenerar el dedo, siempre que no se lo cosan, ¿vale? Pero como eso no lo saben los médicos, lo cosen y entonces no regeneran. ¿Por qué? Porque como son más pequeños, la densidad nerviosa es la suficiente como para volver a enviar la información que acaba de generar el miembro. Entonces, ¿por ahí habría una vía para todo este tipo de cosas? Pues sí. Y otra vía es, ¿no tiene nuestro cerebro la capacidad también de enviar la información de una manera consciente? Y también hay casos de adultos que han conseguido regenerar partes de su cuerpo que era imposible. Joe dispensa a uno de ellos. Y a mí me han contado casos de personas que también han sufrido amputaciones de dedos ya de adulto y volver a generarse el dedo completo. Uña incluida, todo perfecto. Conozco una persona que incluso regeneró las cuerdas vocales porque no la hablaba y con ejercicio. Claro, no fue de un día para otro, pero en un tiempo de aproximadamente dos años pudo regenerar las cuerdas vocales que fue capaz de volver a hablar casi, casi normal. Claro, es que eso es una de las cosas que no se olvida siempre. El cuerpo se ha creado a sí mismo, no lo creó el médico. Parece como algo obvio, pero se olvida. Porque luego vas al médico para que te diga qué te pasa a ti. Y dices, pero vamos a ver, si el cuerpo es tuyo. Otra cosa es, si no le has prestado atención a tu cuerpo durante todo este tiempo, pues está claro que no vas a saber cuáles son las señales que te está dando. Te has perdido su lenguaje. Es verdad lo que dices porque cuando uno toma atención, presta atención a lo que el cuerpo te dice, muchas veces uno sabe qué es lo que tienes. Claro. Ahora, otra cosa que no prestes atención. Y a veces uno entra en la rutina diaria, en una vida muy mecánica, ante familia, trabajo, estudios, qué sé yo, que no presta atención a lo que el cuerpo te dice. Esa es la parte de la intuición. Bien, la intuición es tu inteligencia natural interna que procesa toda la información del cuerpo y te da la solución a lo que está procesando el sistema complejo que es tu cuerpo. La parte racional es lineal, no puede trabajar con eso, porque entonces está quitando la interconexión, la parte compleja, y al simplificarlo se pierde, ya no se puede entender qué está pasando. O sea, que tu intuición realmente es lo más inteligente que tienes. Imagínate que podamos tener una capacidad de regenerar todos nuestros órganos, como los reptiles, que uno le corta la cola a una lagartija y después le crece. El hígado puede, ¿no? El hígado puede, exacto. Pero eso lo sabemos desde hace cuánto, porque es que aquí resulta que las cosas no existen hasta que no te la cuenta alguien. Y luego viene el tema de, uy, me lo creo o no me lo creo. Porque si este regeneró las cuerdas bucales, el otro las vértebras, el de aquí un dedo, el otro el hígado, este el riñón, el cuerpo se generó a sí mismo. Tiene la capacidad de crear cualquier parte. El asunto es, ¿cómo lo logramos? Eso. ¿Cómo gatillas que tu cuerpo genere esa regeneración? Pues una pista puede ser, por un lado, el ADN y por otro lado los campos electromagnéticos. Hay investigadores que proponen que el ADN es como una plantilla que los láseres de luz internos, nosotros tenemos biofotones que nos recorren de arriba abajo y están en coherencia, o sea que funcionan como un láser. Cuando esos láseres pasan por el ADN, el ADN muestra como una plantilla electromagnética de nuestro cuerpo. Y que eso incluso se puede ver en la sangre. Cuando tú coges un par de gotas de sangre y las pones en un microscopio de campo oscuro, aparecen hologramas de las partes de tu cuerpo que están mal. Es decir, la información está en tu cuerpo. Otra cosa es cómo la lees. Puede ser que esos sistemas de meditación, de estados no ordinarios de conciencia que nos han contado, sean el método para leer eso. ¡Suscríbete al canal!